La directiva de la empresa metropolitana de aseo manifestó que ya son 10 los casos de operarios que han resultado heridos con elementos cortopunzantes a la hora de recoger los residuos. Inadecuado manejo por parte de los generadores de residuos sólidos, muchos cortopunzantes, agujas, vidrios, latas, y nos ha ocasionado que tengamos hasta el momento 10 accidentes. Las recomendaciones son básicas para que la comunidad en general y entidades que producen mayor cantidad de residuos biológicos las pongan en práctica. Cuando tengamos un elemento cortopunzante que vayamos a arrojar en los residuos sólidos domiciliarios, por favor, tratemos de empacarlos de la mejor manera, cubrirlos con papel periódico, las jeringas poderlas introducir en una botellita plástica, porque el operario cuando va a hacer el tema de recolección, obviamente no sabe qué contiene la bolsa. Y hemos encontrado muchos elementos cortopunzantes, además también cuando el carro hace su sistema de compactación, se han presentado ocasiones en que se rompen las bolsas y salpican muchos vidrios quebrados y nos ha ocasionado varios accidentes.